Una preguntita bomboneantemente bien Villa Los Almácigos Bomboneantemente bien Preguntamos Una preguntita bomboneante Y aquí estamos con Papa Gomo Saludo de ahora, Papa Gomo, ¿cómo es? Ahí, Papa Gomo, ¿cómo está usted? Estamos bien, saludos, buenas tardes Al municipio especial, mi municipio especial de Villa Los Almácigos Y también a la provincia de Santiago Rodríguez Monción y también completa A la línea noroeste completa bien Porque donde quiera hay gente que son de Antonio Cruz Hay en toda la provincia gente que vota aquí Los Almácigos Mira, primera pregunta Para Papa Gomo, ¿por qué entiende Papa Gomo que debe seguir Como senador Antonio Cruz? Bueno, esta frase está bonita bien, como decía Que grande maestro líder, el doctor Joaquín Balaguer Cuando usted va con su sonrío, no cambia de caballo Antonio Cruz, senador Bien, bien, y conoce usted Algunas personas que se han beneficiado Con obras y con aportes del senador ¿Puede usted mencionarme alguna? Bueno, yo veo aquí, Antonio Cruz ha hecho muchas obras aquí Ese obra que más ha hecho obra y viene hacia Antonio Cruz, senador Porque los que vienen ahora, nadie lo conoce ahora ¿Y usted cree que ese individuo o ese candidato Puede hacer mejor gestión que don Antonio? No se puede dejar un buen para conocer Por un agente, usted no coloca Hay que seguir, hay que seguir ahí En el camino correcto, que no es bien O que dice este Frank Lo bueno se cambia Antonio Cruz, senador Ok, cuidado con eso Yo sí sé Yo sí sé Quién y quién va a ganar aquí Antonio Cruz Con el pueblo ya lo decidí Voy a votar por Antonio Nadie lo mueve de ahí ¡Ay!